Música Música ¡Gracias! 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 Gol de nacional número 30, Sebastián Fernández ¡Tipolón! 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 ¡Vamos! ¡A cantar tu hogar! ¡A crecer el planeta! ¡Ya que no te va a dejar! ¡Ya que deja todo! ¡Por Argentina vete! ¡Fue de donde fue! ¡Siempre te va a acompañar! ¡El bolso va a caminar con la gente! ¡El mayo! ¡El malla pide custodia porque es cagón! ¡Ya mandamos a hacerlo para el descenso! Y vamos a guardar un malla para el dazón! ¡Oh! ¡Tipolón! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!